En un control policial en Democracia 300, una persona que transitaba en una camioneta EcoSport se negó a detenerse, por lo que el personal policial del Grupo Cero realizó una pequeña persecución de unas cuantas cuadras y al detenerlo, esta persona chocó con su camioneta el furgón del Grupo Cero, ocasionando daño en los laterales. Fue aprendido, pero no terminó esto acá, ya que los familiares que viven cerca en el barrio Alejandro Heredia se hicieron presentes en el lugar, intentaron evitar la aprehensión y también intentaron llevarse la camioneta. En este caso era la esposa de esta persona, la cual también fue aprendida y puesta a disposición de la justicia y se secuestró esa camioneta por la Ley Nacional de Tránsito. Con los controles que se vienen realizando, las cuadrículas, los controles viales, el desplazamiento de gente a pie, los recorridos con los vehículos de las dependencias de las unidades especiales, se trabaja fuertemente en todos los barrios aledaños a la capital y también en el microcentro con el operativo Felices Fiestas, el cual viene dando sus buenos resultados.